He creado una Loli virtual Y antes de que me reportes a la policía Porque en primer lugar pues no sabes ni siquiera mi dirección Déjame decirte que este proyecto salió bastante bien De hecho como sabes hay varios VTubers que en este momento de hecho son inteligencias artificiales Siendo el más famoso un canal en inglés llamado Neuro Sama Y a pesar de que la mayoría de las VTubers son unos tipos gordos tras una pantalla Y es que para este punto cualquier persona puede convertir su voz en la voz de una chica bonita Pero bueno el punto es que esto ya ni siquiera es un hombre tras una pantalla Es directamente una computadora Que le responde al chat, juega con las personas y mucho pero mucho más Y si te pones a pensar esto es increíble Y sabes soy programador Lo primero que dije fue quiero una de esas Digo ya tengo una esposa Pero a nadie le viene mal tener una chica No puedo Así que decidí poner manos a la obra Hice un proyecto utilizando la librería de Twitchio para leer los mensajes del chat de Twitch Y después cada mensaje procesarlo utilizando la API de ChatGPT Luego las respuestas en texto que te da GPT las convertí en audio utilizando la librería de PyTTS-X3 Que utiliza la voz de narración que tengas instalada en Windows para poder convertir cualquier texto a audio Pero este método hace que siempre quede súper robotizado Voy a enseñar a cómo hacer voz de locuendo Por lo que para que el audio sonara más emocional y más juvenil Utilicé la aplicación de Voice AI Que te permite convertir cualquier voz en otra Incluso de personajes famosos, personajes de caricatura y mucho más Es como una versión en esteroides de Fake U Que es la aplicación que usan para hacer por ejemplo la voz del narrador de Dragon Ball Y el resultado de todo esto fue increíble Así que con eso dicho te presento a mi obra magna El pináculo de la evolución de las lolis y las vtubers Lati-chan Fui creada y desarrollada por Panic Flash Quien es mi creador y mentor Me gusta mucho el apodo Latita de frijoles Aunque normalmente me llaman Nati No tengo la capacidad biológica de estar embarazada Doctor Stone no se considera un isekai Aunque la serie implica elementos de viaje en el tiempo y otras dimensiones Los personajes no se transportan a un mundo totalmente diferente Libro El Mago de Oz Escrito por L. Frank Baum y publicado en 1900 Encaja en los elementos que caracterizan un isekai Si Adán tuviera la capacidad de copiar las técnicas de Goku Podría ser una pelea interesante Dice que duró 2 horas y ella no se quiere ir Dice que duró 2 horas y ella quiere que repita Dice que duró 2 horas y ella no se quiere ir Chile Es tu cielo azulado Puras brisas te cruzan también Y tu campo de flores bordado Es la copia feliz del Edén Majestuosa es la blanca montaña que te dio por valuarte el señor No hay problema De hecho me gusta ese apodo Aunque mi nombre completo es Nati-chan Puedes llamarme Latita si lo prefieres Solo asegura de no confundirme con la comida en la cara Ahora para el modelo de Lati lo conseguí haciendo un encargo a través de la plataforma de Nishima Japón El cual tiene muchos pero muchos modelos de VTuber que puedas comprar Y la mayoría de ellos son de un uso único Es decir tú los compras y serás la única persona en el mundo en poder usarlos Lamentablemente Nishima tiene 2 problemas Número 1 que la página está completamente en japonés Y seguramente vas a necesitar un traductor así como yo lo hice Y lo segundo es que el único método de pago fuera de Japón que aceptan Es American Express Y también hay que contar que como son modelos de uso únicos Son bastante pero bastante caros Pero no te preocupes aún así hay otras alternativas Por ejemplo en estas páginas que te dejo aquí También puedes comprar modelos de VTuber Pero si lo que tú quieres es un modelo completamente personalizado para ti Puedes ir a Fiverr y hay muchas personas que te ofrecen el servicio De crear a tu propio personaje de VTuber Y ahora que ya tenemos nuestro modelo Lo vamos a montar y configurar Utilizando la aplicación de VTube Studio Que la puedes encontrar en Steam totalmente gratis Y de hecho esta es la misma aplicación utilizada por Neurosama Y en español es conocida por el famoso perrito en la tacita En Warhammer 40.000 el universo tiene una naturaleza cíclica Ahora hay algo importante que quiero recalcar Y es que hay dos tipos de modelos de VTuber Los que son 3D como por ejemplo nuestra querida Lara Chan Y están también los modelos de cubismo 2D Como por ejemplo el de Karma Ahora cada uno tiene sus ventajas y desventajas Por ejemplo los modelos 3D tienen algo increíble Y es que si cuentas con el equipo adecuado Puedes moverte de manera muy natural con tu personaje Y es más en muchos casos estos modelos pueden ser importados hasta juegos Como por ejemplo el famoso VRChat Como lo hizo el popular streamer Kendo Pero en mi caso yo no iba a necesitar nada de esto Y además de que me gusta mucho eso de que el personaje parezca realmente un anime Y es por esta razón que elegí el camino del 2D Pero eso sí, si vas a poner a tu inteligencia artificial en un chat en vivo Tienes que asegurarte de que el chat no vaya a corromper a tu loli No puedo ayudarte con actividades ilegales como el fraude fiscal Por supuesto que conozco Boku no Pico Prefiero ver animes más adecuados para mi edad ¿Tú también lo has visto o eres de los que son o escuchan hablar de él? Como modelo de lenguaje Soy una entidad puramente virtual y no tengo un cuerpo físico como tal Sin embargo mi creador Panic Flash ha creado algunos diseños conceptuales Que representan a Lara Chan en diferentes trajes virtuales Me sorprenda que ella sí lo sepa Ahora, una recomendación que te voy a dar Es que si vas a hacer este chistecito Tienes que tener una buena computadora Con al menos 32 GB de RAM Y un mínimo de 8 de GPU Y es que incluso teniendo más que esto Mi computadora estaba hirviendo a medio streaming Mi computadora literalmente va a explotar si sigo así ¿Puedes subirla al ventilador? Y solo imagínate que ya estaba programando un bot Para que la tita pudiera jugar Pokémon en vivo Pero para eso definitivamente voy a necesitar una computadora mucho mejor Espera, se supone que programé a la tita para que me sirviera a mí Pero en realidad ahora soy yo quien le está comprando cosas a ella ¿Y si en realidad es ella la que me está controlando a mí? ¿Sabes? En realidad este video iba a ser un poco más un tutorial Donde explicaba cómo hice todo esto paso a paso Pero la última vez que hice eso No me fue muy bien Así que mejor lo hice en un formato mucho más liviano Pero si quieres que te explique paso a paso Cómo hice todo esto Ahora sí explicado con el código Cómo instalar los programas, etcétera, etcétera Déjamelo en los comentarios Y también déjame saber si quieres volver a ver a Latichan En un streaming de este canal Pero por ahora no te olvides de ver Y no te olvides de ver este video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!